En este vídeo os voy a explicar cómo añadir un enlace a tu aula virtual. Entonces, imaginaros que yo tengo el enlace del INE del Instituto Nacional de Estadística, esta página la quiero añadir a mi aula virtual, la copio, copio el enlace, selecciono y copio, y aquí le doy a añadir una actividad a un recurso, URL, aquí en la casilla, en esta casilla, en esta, incluyo el enlace, y aquí, por ejemplo, INE, o Instituto de Enlace, el texto, enlace al INE, y ya está. Aquí podéis poner una descripción, si os parece, portal del Instituto Nacional de Estadística, lo que queráis. Y en apariencia, es una cosa muy interesante, que para que, dice mostrar, ¿no? Entonces, aquí dice automático, y dices abrir, o en ventana emergente. Entonces, podéis decir que se abre una ventana emergente, y podéis decirle el tamaño. 1,20 por 7,40, o 7,40 por lo que queráis, ¿vale? Y entonces, ahora, voy a guardar el cambio y regresar, y ya he añadido un enlace, ¿vale? Ahora está aquí el vídeo.